El humor negro y los reflejos hábiles a la hora de contestar hacen especial a Carolina Sobe, pero a las princesas de GH VIP ya les aburre. Tanto Belén Esteban como Miriam Saavedra han cargado duramente contra la de Torrejón de Ardoz, que esta semana ha cambiado de estrategia en la casa de GH Duo, algo que no ha gustado en absoluto a las princesas, ni a la del pueblo ni a la Inca. Pues es que yo si no lo digo reviento. Carolina Sobe tiene mucha gracia, porque la tiene, pero para mí es una falsa porque la que tuvo toda la semana poniendo verde a Julio fue ella, dijo Belén Esteban muy seria y cansada de la actitud oportunista de Sobe. Y de fondo se escuchaban abucheos y a la vez un, muy bien Belén, de alguno de los colaboradores del programa, que tenía el mismo pensamiento que la de Paracuellos del Jarama. Cuando ella escucha los aplausos, se va al lado que le interesa, ¿me entiendes?, porque estaba con María Jesús, pero cuando vio que el público aplaudió a Julio, se puso de su lado y dejó a la otra mal. Esa es Carolina, apostilló Belén Esteban. Miriam también estalló contra la mujer que tiene como amor platónico a Fortu, de Obús. Y yo si no lo digo exploto. María Jesús me parece que es un estornudo repetitivo, no para con lo mismo, sigue intoxicada con el rencor y eso no me gusta. Está victimizando a Julio de una manera instantánea, señaló Miriam Saavedra poniéndose en pie al lado de Jordi como que se escuchara muy alto y claro su opinión. Belén Esteban, amiga íntima de Ilenia, también tuvo unas palabritas para Fede, es novio de la valenciana y primer expulsado dentro de la casa, acusó al italiano, que un día la llamó gorda, de aprovecharse de su amiga. No la quiero excusar y sé que lo está haciendo mal, pero Ilenia entraba con las ideas muy claras. Tanto su familia como yo pensamos que ella se ha dejado utilizar. Ilenia tiene un defecto muy grande, se hace amiga de sus enemigos, aclaró.